Es importante que en la Ciudad de México que todo el mundo vive una vida demasiado acelerada y no puedes tener tiempo para llegar a tu casa a comer rico y sano para la gente de la colonia, los trabajadores creo que es bastante práctico llegar, agarrar tus sándwiches te lo calientan y poderte dar un break de 5, 10, 20 minutos y comer tranquilo y económico Los desayunos están deliciosos, los productos son super de buena calidad nuestro café es buenísimo, es muy acogedor y fresco para poderte quedar hasta tomarte una cerveza, una copita de vino y además de que todo el mundo vive un desayunos nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.